antes nuestra relación como hermanas era muy mala y no hoy en día nosotras para hacer un contenido muchas veces discutimos yo siento que uno tiene que estar en evolución constante de uno mismo y carolina y tiene una forma de ver diferente la vida que yo entonces tratamos de tolerar bienvenidos a otro episodio de más allá de las redes señores seguimos con esta serie de entrevistas a tiktokers de la república dominicana que se han destacado por el largo trabajo que han realizado y hoy por hoy son de las principales figuras que podemos ver en las redes sociales y hoy me tengo que entrevistar a un par de jovencitas ellas son hermanas que son extremadamente populares en tiktok más de 7 millones de personas las siguen en su cuenta y hoy las vamos a conocer más allá de lo que hemos visto en sus redes sociales bienvenidas a más allá de las redes cáter y carolina que son conocidas como las pones gracias muy bien y las pones son fenómenos señores de la red de verdad que sí como comenzaron todo esto de tiktok no me abunden mucho nada más díganme cómo comenzaron porque quiero hacerle algunas otras preguntas primero bueno mayormente soy yo la que no sé si nosotras teníamos youtube hacíamos un par de vídeos pero como que no había tantas personas que no vienen a nuestros vídeos o sea tú hacías tu contenido y como que la gente no le daba no le interesaba tu familia sí porque en ese entonces youtube estaba ya muy saturado de youtubers que hacían contenido bueno sí es verdad y realmente ahora hoy en día subir en youtube es un trabajo muy difícil muy difícil se comenzaron porque porque tenían intención de comunicar algo porque nosotras siempre veíamos los youtubers ajá y no nos gustaba eso te llamaba la atención sí mucho en qué año estamos de qué año estamos hablando 2018 entonces yo estaba muy moderna la aplicación tiktok pero en ese tiempo era musical y se llamaba musical y yo por aburrida la descargue y hice un vídeo y tuvo 500 500 500 view ok para mí eso fue muchísimo entonces yo le dije a catherine que vamos a entrarnos en esta red social pero como que dejamos pasar mucho tiempo y ya se introdujo a tiktok y ya era tiktok entonces en diciembre de 2018 nosotras hicimos como tres vídeos o algo así para probar entonces como que nos dimos cuenta que conseguía más views que youtube y fue así evolucionando hasta el día de hoy eso la motivó verdad? si la constancia nos hizo crecer ok vamos a ver un poquito más en profundidad de eso de tiktok un poquito más adelante pero ahora vamos a que la gente las conozca un poquito más verdad? primero yo quiero que se presenten para que la audiencia que no sabe quien es quien pues sepa quien es quien y me cuenten entonces donde ustedes nacieron y un poquito de su familia y ahora vamos a comenzar contigo bueno mi nombre es carolina gonzález las gonz viene de gonzález pero cortada si la tengo yo entonces yo soy estudiante de odontología actualmente estudio en UCATESI y tengo 19 años 19 años muy bien y tu? bueno mi nombre es Katherine González soy hermana de Carolina es bueno ya me voy a graduar de la universidad que estudias? arquitectura realmente me siento muy bien por haber escogido esa carrera porque de cierta manera se vincula con lo que es las redes porque tiene que ver mucho con el arte soy una chica que me apasiona todo lo que tiene que ver con arte porque siento que es una forma de expresar distinta a otras áreas muy bien, ustedes donde nacieron? en la vega son veganas, se han criado todo el tiempo ya nunca han salido de la vega osea no hemos vivido en otro siempre en la vega y en la misma casa se han criado con su mamá y su papá? si, por padre nuestros primeros periodos de nuestra niñez era con nuestro padre y nuestra madre pero ya cuando crecimos se separaron y ya solamente es con nuestra madre que vivimos cosas de la vida si, eso es parte lamentablemente creciendo como quien fue como para ustedes como la persona de referencia su mamá, su papá o los dos o alguien mas bueno en lo personal para mi los dos porque cada uno tiene como algo distinto que nos aporta y aprende de cada uno realmente de los dos excelente, donde estudiaron? en el mismo colegio? si, en el mismo colegio y cuantos cursos de diferencia se llevaron? 5 5 años ella ya estaba muy avanzada su círculo de la mental era diferente si quien era mas extrovertida? mas movida? mas necia? si, en verdad yo peleaba en la escuela es que a mi me molestaban mucho porque? no se, supongo que no, no se en verdad o te gustaba hacer desacatos? no, no, yo era tranquila a mi me molestaban en verdad ok, y tu como eras? yo diria que yo era muy tranquila buena estudiante buena estudiante no era ni que la mas brillante pero tampoco era la la mas mala osea yo mi nota era de buen estudiante lo que estudiante tu sabes que me llama la atención que ustedes teniendo tantos años de diferencia se hayan inclinado por hacer el mismo tipo de contenido y que a las dos les gustaran los youtubers también como de la misma generación eso no, eso no, eso no eso no es muy común porque generalmente cuando hay una mas pequeña pues le gustan otro tipo de cosas y que ahora estén haciendo contenido juntas pues también me llama mucho la atención ¿lo conversaron eso? o se dio de manera natural? yo pienso que se dio de manera natural si, nosotros osea, antes nuestra relación como hermanas era muy mala y no, hoy en día nosotras para hacer un contenido muchas veces discutimos pero siempre volvemos a los términos ajá, es normal porque Carolina tiene una forma de ver diferente la vida que yo entonces tratamos de tolerar no necesariamente osea yo creo que tenemos muchas veces pensamientos iguales pero visión diferente osea como así un ejemplo explíqueme o sea que los hermanos tengan diferencias se llevan algunos años yo diría que cada quien tiene su mente osea su mundo en su cabeza y por eso yo diría que cada quien tiene su visión diferente osea cada 30 veces quiera plantearse de alguna manera en las redes sociales y yo de otra forma entonces muchas veces tenemos que conversar para plantear la misma idea así es y hay veces que también cuando tú cedes más que esa persona porque en una relación de dos siempre una tiene que ceder en algo porque si las dos siempre discuten nunca van a llegar a nada claro alguien tiene que como que dar su brazo ceder de vez en cuando y es así no siempre más personas entonces se cansa pero hay que hacer como un equilibrio porque antes de trabajar en esto de las redes sociales porque es un trabajo señor hay que dedicarle tiempo es por eso por ejemplo nosotros tenemos aquí muchísimo tiempo tratando de preparar este contenido yo sé que ustedes también se toman su tiempo para hacer su contenido y muchas veces no le saben como ustedes quieren y tienen que volver a hacerlo pero antes de todo esto de las redes cuáles eran esos temas o las razones por las que más tenían diferencias ustedes yo diría que era más por la verdad no yo era por la verdad dígame la verdad tal vez desde la perspectiva tuya sea así pero desde la mía yo pienso que era más por la limpieza no para mí para mí no sé a quien mandaba más el oficio que a quien no le gustaba te gusta fregar te gusta limpiar y a ti tampoco pero tenías que hacerlo claro claro es un deber y ella como más grande no te decía a ti que te toca porque tú eres más pequeña no no se imponía si claro yo no me acuerdo yo siempre la quería mandar a ella pero realmente eh como decirlo yo estamos hablando de un tiempo de hace mucho tiempo si mucho tiempo ahora nos ponemos de acuerdo ya yo tenía 10 años o sea 10 años uno no tenía nada en la cabeza o sea solamente jugar y ya como debe ser como debe ser a los 10 años claro y ella tenía 15 o sea claro sus intereses eran diferentes claro se lo pregunto porque tiene mucho que ver eso lo que están haciendo hoy en día y en cómo se manejan también porque esa diferencia de edad creciendo de 10 a 15 hay mucha diferencia claro porque alguien tiene 20 25 por ejemplo ya decir de 20 a 25 las cosas como que no se notan tanto pero mientras tú vas creciendo sí es muy notorio esa diferencia sí claro ya un adolescente de 15 años se está pensando no en jugar exacto como tú a los 10 espero te das cuenta entonces en qué momento ustedes deciden y ahora si vamos a hablar en términos ya más eh abiertos del tema de las redes eh ustedes estaban interesadas en hacer contenido comenzaron en youtube en qué momento dicen vámonos para tiktok ok y vamos a hacer tal tipo de contenido de lleno de lleno yo pienso que en el 2019 sí 2019 fue como que dijimos vamos que surgió y fue más constante fuimos más constante o sea recuérdate que que habíamos dicho ah nosotras entramos en youtube luego como que cuando crezcamos un poco en tiktok ajá porque le vimos futuro a eso sí le vimos futuro a tiktok a tiktok realmente ok sí porque mucha gente eh critica tiktok que hay más contenido malo pero realmente tu para ti se basa en lo que tú quieres ver si tu para ti tú sueles ver cosas malas es porque tú decidiste en tu para ti ver eso hay de todo claro como en youtube sí hay de todo entonces qué comenzaron haciendo eh tendencia cosas lo tipo que lo típico que hace todo el mundo no o sea había tendencia como baile ajá cosas así pero ustedes bailaban antes de tiktok o sea se les daba bien en lo del baile o aprendieron a mí sí porque en el colegio daban cuál de las dos bailamos vamos a ver ella ella es la maestra para mí o sea tu hermanita te ha enseñado a bailar sí ella es buena a bailar o sea yo aprendí con la plataforma a bailar ok pero tú le has enseñado a bailar algunos pasitos claro ella es la que en los bailes es ella ella se aprende la coreografía y después me enseña a mí por la edad me imagino que tú eras la más fanática de las plataformas sí verdad que sí de tiktok sí de tiktok de tiktok sí porque ella se sabe la tendencia sí o sea tú te aprendiste de cabo a rabo la plataforma a utilizarla y todo lo demás sí tú serías algún tiktoker en ese momento o algunos para el 2019 no realmente no me acuerdo no yo creo no no me acuerdo o sea era lo lo que me aparecían ok ay que chulería corazón y ya pero no no en esa época yo no seguía a mucha gente muy bien se acuerdan del video que se les fue más viral primero que ustedes dijeron wow más viral esto está caminando yo creo que es de chaly no no fue lo que hicimos con ruby de un boludo ay sí ah sí una una nosotros hicimos una colaboración con una tiktoker de aquí de santo domingo llamada ruby hernández ok y ashley rodríguez 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 nosotras nos juntamos coordinamos en la casa de nosotras que es en la vega o sea ya bajaron de santo domingo a la vega ok hicimos un video en el cual consistía que nosotras con un boludo le hacíamos una broma de introduciéndole cosas no o sea era tipo cogíamos un bolón y se lo íbamos a ver pero ese bolón estaba lleno de tierra ajá pero de agua de inodoro agua de inodoro pero en verdad no sí no era real o sea no era real era ese video claro no podemos estar maldados y entonces en el video al final como que le introducíamos el bolón en la boca como que ella no quería le dimos el bolón y dije ah igual que la ajá ya ese cogió 5 millones de ¿cómo? ¿cuántos seguidores ustedes tenían en ese momento? no menos de 6 mil era como 100 mil menos de 100 mil sí y ellas las que colaboraron con ustedes estaban más mejor posicionadas sí claro ya entonces las ayudó la colaboración sí claro que bueno eso ayuda mucho ustedes se ven haciendo contenido como el que están haciendo en un futuro cercano 5 años 4 años o ustedes quieren hacer otra cosa o sea el mismo contenido el mismo contenido o sea quieren seguir haciendo contenido para la red aunque sea algo distinto en lo adelante o sea se ven haciendo esto ya profesionalmente más allá de un hobby y un entretenimiento porque en este momento con la cantidad de seguidores que ustedes tienen obviamente que deben estar sacando algún beneficio económico a eso si no claro no valdría de mucho más que entretenerse sí pero quieren seguir haciendo eso o de verdad quieren tratar de hacer otra cosa por ejemplo volver a intentar con youtube o hacer otro tipo de cosas sí sí nos gustaría en verdad porque yo siento que uno tiene que estar en evolución constante constante de uno mismo y también mejorar claro que en 5 años uno quiere hacer algo distinto porque uno no se quiere quedar estancado en un mismo lugar uno quiere mejorar y realmente pienso que si haríamos diferentes cosas obviamente no no juntas siempre sí yo creo que juntas porque es que realmente no es que no yo nos llevamos muy bien realmente en un plan de nosotras a corto plazo no a corto plazo porque lo queremos realizar es iniciar en youtube sí realmente lo dejamos en porque ese fue el origen de todo o sea claro entonces dejamos esa meta en el 2019 y hay que retomar eso porque todo fue lo que nos gustaría hacer en youtube bueno en youtube realmente nos gustaría hacer tutoriales hacer como una mini historia y luego de ahí mostrar más o menos de las cosas que sabemos porque por ejemplo caro sabe hacer o sea poner uñas ok entonces eso es algo que muchas personas no saben hacer y si ella lo muestra otras personas pueden aprender de eso porque realmente yo pienso que realizar ese tipo de contenido que tú puedas aportarle a las personas es de gran valor es bueno que aporten con lo que hacen en su vida en la vega como es tranquila tranquila que ustedes hacen para divertirse además de hacer contenido bueno yo yo veo mucho netflix también últimamente quiero aprender inglés y juego no es mala la computadora que yo yo no soy una persona de salir y que no sale mucho no yo soy muy tranquila realmente yo tampoco salgo mucho me gusta relacionarme me gusta juntarme con Melissa y su familia los burgos realmente que más ya estar en la computadora en tiktok cosas típicas hace tarea hace mucha tarea verdad sí la profesión la parte académica ustedes quisieran ejercerla quieren tú quieres ejercer por ejemplo tu arquitectura bueno lo personal sí me gustaría sí me gustaría o sea tal vez no de lleno pero sí me gustaría por lo menos hacer par de proyectos y uno también que sí me gustaría es diseñar mi propia casa o sea eso para mí es un sueño y eso y tú bueno bueno a mí me gustaría en verdad ejercer algún día a largo o sea ejercer un poco mi carrera tal vez en un futuro yo lo piense mejor si no ejercerla o no no sé yo estoy a tiempo yo apenas estoy iniciando la carrera pero yo digo que que tal vez sí retomar esa carrera porque en verdad me gusta mucho la odontología o sea me da mucha curiosidad esa parte del cuerpo humano muy bien sí o sea que sí a lo mejor sí sí y no han pensado quizás en prepararse más para sacarle más provecho a las redes sociales en función de lo que ustedes están haciendo la parte de comunicación la parte del baile la parte de la actuación porque cuando una persona tiene cierta popularidad en las redes y arrastra a público de repente se ofrecen oportunidades como películas comerciales programas cosas así claro por eso te había mencionado que no nos estancaríamos en esa parte de solo crear contenido nosotros yo sé que tenemos el potencial de dar más realmente bueno yo me veo un futuro haciendo muchos comerciales apareciendo en televisión esto es un inicio haciendo entrevistas claro y así se empieza claro que sí porque todo el mundo tiene un sueño cuando ustedes cierran los ojos y piensan en algo que quisieran lograr qué es lo primero que les viene a la mente en términos profesionales o en términos de entretenimiento en qué ustedes piensan tú piensas en comerciales en películas y tú sí eso también voy con ella voy de la mano claro la meta y el sueño no quiero que se me olvide preguntarle qué pasa con ustedes cuando salen a caminar por su pueblo la gente cómo la recibe el apoyo cómo se lo manifiestan es algo muy lindo es algo muy lindo es algo demasiado lindo porque realmente es una oportunidad para mí porque una persona va no tiene ese como ese privilegio de que te digan ay me quiero tomar una foto contigo wow yo te admiro yo te veo en tiktok y yo me siento como wow realmente lo que yo o sea el contenido que estoy haciendo vale la pena porque otras personas me lo están haciendo reconocer cuando me ven en la calle y me dicen esos tipos de comentarios entonces me hace sentir muy bien yo me emociono mucho porque dicen ay tú eres la tiktok entonces yo me emociono demasiado y y y como ah hubo una niña yo yo fui a la sirena los otros días Katrin no fue conmigo porque mayormente ella va conmigo pero esta vez no fuiste sola si eh ella ella viene y me dice ay tú eres la tiktok entonces ella esta como en punto de llorar y yo ay como no llore no llore por eso entonces me da como mucha como mucha emoción y mucha nostalgia en querer abrazar a mi público o sea me me llena a mi me llena mucho eh la sigue muchos niños si si mas que adultos pienso que si realmente porque cuando tu tambien te das cuenta cuando las personas se paran a a decir que mayormente son niños si que que reconocen tu trabajo y y y no es un secreto es esta bien que se estan introduciendo adultos en la plataforma de tiktok porque ya es una plataforma muy reconocida a nivel mundial pero hay muchos niños aparte y tambien ademas nosotras cuidamos demasiado el contenido y que se date a todo público o sea que cualquiera de edad lo pueda ver o sea ustedes saben que muchas personas que piensan que para poder mantenerse o crecer en las redes sociales hay que siempre estar tratando de hacer contenido controversial estar metido en problemas y en líos ustedes han tenido la necesidad de hacer eso yo siento que no realmente se han mantenido tranquilitas en su lado realmente nos gusta mantenernos bajo perfil porque no tratamos de no generar controversia y si y si supongamos estamos en la tormenta tratamos de alejarnos porque realmente eso no no es ¿se han visto involucradas en situaciones difíciles en controversia quizás que no provocaron ustedes? no pero es que yo digo indirectamente no directamente no yo digo que mayormente cuando estamos como viendo que va a pasar ajá exacto va a pasar algo en su lado si nosotros como le traceneemos muy bien excelente que bueno me alegra mucho yo espero que ustedes le pongan el amor que yo sé que le van a poner a youtube pero que lo hagan pronto me gustaría ver ese contenido en youtube y youtube es una plataforma que permite hacer muchísimas cosas claro y lo que tú haces en youtube lo puedes también presentar en facebook y cualquier y muchas otras plataformas o sea esto es crear contenido está creciendo si y la gente que tiene talento la gente que conecta con el público pues tienen que aprovecharlo al máximo ustedes pensaron que en algún momento que van a tener más de 7 millones de seres humanos sirviéndolos en una red social no y el compromiso tan grande que es eso lo que tú dices mira esa niña te vio y para esa niña tú eres un modelo a seguir eso también te hace te da una responsabilidad incluso cuando nosotras cumplimos diez mil en tiktok yo dije oh dios yo me imagino si como que mi sueño es tener un millón en tiktok y ahora yo tengo siete y me quedo que ni yo mismo me lo creo y lo que falta ¿verdad? y claro dios mediante que bueno me alegra mucho que hayan venido a esta entrevista de verdad me parecen dos chicas bastante interesantes y alegres ustedes transmiten muy buena vibra yo sé que esas niñas cuando la ven se sienten muy bien porque lo que ustedes están haciendo es para alegrar al final el contenido que alegra y no daña es el contenido que hay que promover yo estoy muy de acuerdo con promover contenido entretenido siempre y cuando ese contenido entretenido no esté promoviendo cosas negativas tenemos que cuidarnos de eso precisamente por lo que tú dices la mayoría de la gente que la sigue son niños son niñas adolescentes y uno tiene dentro de lo que uno pueda colaborar para que la sociedad siempre esté mejor ¿verdad que sí? claro así que de verdad que me alegra mucho que ustedes estén en esa línea y que sigan así y yo sé que lo que van a hacer en YouTube también va a ayudar a mucha gente sea tutoriales de uñas o cualquier otra cosa yo sé que va a ser un contenido bueno ¿verdad que sí? claro entonces ya ustedes saben yo espero ver ese contenido ahí en YouTube y yo les auguro muchísimo éxito ay gracias muchas gracias de verdad señores a ustedes como siempre decirles que son parte fundamental de este proyecto vayan a seguir a las GOMS para que esos 7 millones se transformen en 10 lo antes posible ustedes tienen Instagram también lo vamos a colocar aquí en esta entrevista ¿tienen Instagram juntas o separadas? juntas y separadas juntas y separadas y también en TikTok están juntas y separadas o sea que están creciendo juntas y separadas en todas las plataformas si hay que implementar eso también si no no ¿cuánto tú tienes en tu TikTok sola? yo tengo 400 y algo no casi nada casi nada 400 mil 400 mil ¿y tú? 300 mil ¿y en Instagram? es que no bueno ahora pero tienes un Instagram juntas y separadas la pregunta que tienen juntas 400 mil casi medio millón pero esos son números muy altos señores ustedes creen que son poca cosa no 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 es ese ese no es nuestro personal el personal pero el que tienen juntas tiene más de 400 mil seguidores sí ok entonces vayan a seguirlas ahí lo vamos a poner yo no sé si ustedes prefieren que lo pongamos separadas juntas ustedes me dicen ahorita pero vayan a seguir a las gonz y TikTok y en Instagram ahí denle mucho apoyo para que ellas puedan seguir creciendo y activo con ellas cuando saquen el contenido en YouTube ¿verdad? ay gracias díganse díganse sí, yo sé en nuestro canal de YouTube aunque nos hemos subido pero por ahora para que vean en el honor de ellos claro que vienen que vienen muy pronto ¿verdad ese? claro compromiso público ay ya lo saben compromiso público 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 señores también suscríbanse a este canal activen las notificaciones para que estén ahí en primera fila cada vez que yo comparta un nuevo video no olviden que yo soy Vladimir Jaques esto es más allá de las redes y nos vemos en la próxima bye bye en nuestro canal y donde